¡Ho, ho, ho! Se acerca la Navidad y Skin Club tiene un regalo para ti. Un evento navideño especial y un bono exclusivo de 15% que estará disponible solo hasta el 5 de enero. Date prisa, no pierdas la oportunidad. El enlace y la promo están en la descripción. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un nuevo video en Skin Club. Hay una caja dentro de todo que es bastante nueva. Y a priori, parece que es una de las mejores de la página, así que la vamos a estar probando en el día de hoy. Si quieres depositar, tenés el link en la descripción. Depositando ese link tenés un 15% de bonus hasta unas semanas más, creo que hasta el 4 o 5 de enero. Y aparte de eso, participás en un sorteo exclusivo de 500 dólares en skins. ¡Ho, ho, ho! Sorteo para depositantes este mes de diciembre en Skin Club. Primer lugar, para el top depositante, un AK-47 Pantera Honka de 340 dólares. Segundo lugar, una M4A1S Printstream de 90 dólares. Y como tercer lugar, una navaja Knife Ruskoa de 70 dólares. Lo único que tenés que hacer para participar en este sorteo de navideño a diciembre, es depositar con cualquiera de mis links de Skin Club de este mes. Para el primer lugar, se la lleva asegurado el que más deposita, así que si querés ese premio, deposita con todo. Y los otros dos premios, un dólar equivale a un ticket. Así que cuanto más deposites, más chances vas a tener de ganar. Tenés todos los links en la descripción de este video o en mi Discord, que también lo tenés en la descripción. Muchas suerte a todos y se va a estar sorteando los primeros días de enero. Método de pago, Bici Mastercard. Quiero sapear con más de 100 métodos de pagos. Tienen Pain Retailers, que si son de Argentina tienen pago fácil y rapid pago. Tienen la opción de pagar con skins mediante Skinback. Tienen la opción para pagar con tarjeta de regalo mediante Paypal y muchos otros métodos de pago. Y por último, tienen la opción de CoinsPay para pagar con criptomonedas. Bien, esta cajita que a priori está muy muy buena, es una caja de las de YouTubers, que es esta. La del Jordan. Desconozco quién es el Jordan. Perdón, Jordan se está viendo este video. No sé si sos argentino, español, chileno, inglés, lo que sea. Está el 70 dólares de la caja de Jordan. Y como está viendo a priori, es muy buena. Si no nos da esta, que es la Slade que tiene bastante porcentaje, son todas muy cercanas al precio y hay bombas inclusive. Teníamos un 0,1 a un Carambi Lore. 0,1 de un Spot Gloves Arid. Un 0,025 de un AWP Dragon Lore. O sea, hay cositas. Vamos a hacer un par de aperturas de dos. Nos dan 400 puntos por tiradas. Así que bueno, Jordan. Empecé con 500 y pico. Vamos a ver con cuánto termino. Espero que sea Profit. Lo único que espero. Y a ver, la Slade es lo que está mal. Pero bueno, la Bullet Queen si me la da Factory New. Que no fue el caso. No estaba tan mal. Perdí 40, no pasa nada. Si perdemos 40 por tirada, después voy a lucrar. Hago un 1.5 y recupero todo. Sí, es buena la idea. Ah, no, quiero ganar en la caja. Así que, dame algo bueno, por favor. Otra vez esto, otra vez la Slade. Bueno, por lo menos ahora me la dio Factory New. Bien, conseguimos una cajita gratis. Acuérdense que sigue el evento activo. Quedan 22 días para que finalice. Seguramente este sea el último video del mes de Skin Club. Voy a aprovechar a abrir esta caja ya que la tengo gratis. Seguramente este sea el último video del mes de Skin Club. Y el último video informándoles sobre el sorteo de depositantes. Así que aprovechen. El top de depositantes aseguran una skin de casi 400 dólares. Es realmente una locura. Y bueno, unas IREX gratis de 3 dólares. No está mal. Últimas dos aperturas. Si vendo una, me alcanza. Si vendo aquí una de 30, si me sale una Slade, la vendo. Y me abro otra cajita más. Me abro otra apertura de dos. Pero hasta ahora no me dio ninguna de las bombas que yo quería. Fueron todas las aperturas iguales hasta ahora. Vendo la Slade. Y me alcanza para una última apertura. Y me sobran 10 dólares inclusive. Por favor, dame una de las que yo quiero. No seas malo conmigo. Dale, Jordan. Parecías una de las mejores cajas. No me hagas esto. Una Injector. ¿Cuánto vale? Bueno, 73. Me pagó la apertura. Esta por lo menos estuvo ahí. A ver. En los papeles parecía una de las mejores cajas. En la prueba, no sé qué tan buena fue. ¿Ok? Si querés participar en un sorteo o una skin entre 7 y 15 dólares que se sortee dentro de dos días. Escribí en Google, twitter.com, barra, csvacilum o entrar al link en la descripción y participá de este sorteazo. Empezamos con un por 5 izquierda. Empezamos con un por 5 izquierda. 17% de 41 a 215 y no va mal. Tienes que frenar. Frenas, por favor. Frenas, frenas, frenas. No me hagas que me lo hagas derecha. El primero iba derecha. ¿Para qué cambié el lado? Ya estaría tranquilo. Para mí repite derecha. ¿Qué querés que te diga? 28% derecha. De 94 a 300 dólares. Y nuevamente le erré. Este no iba ni derecha ni izquierda. Y para mí iba derecha de vuelta. Voy a hacer un link derecha. Tengo 270. Voy a irme a 700. 7100. No, 700. Toqué todo mal. Todo mal toqué. Me gusta este. ¿Vale? El talón. 34% derecha. Se confía. Confiamos. Por favor. Yo sé que me lo puede dar. Y empezás a frenar. ¿Empezás a frenar? Frenás, frenás, frenás. ¡Frenás! 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 ¡Ya vía que iba de vuelta derecha! Parecía que estaba todo mal. Sí, empezamos el video con 500 y pico de dólares. Terminé con 700. Y locura de video. La caja de Jordan, como les dije, en papel está buena. Así que si tienen la posibilidad de probarla, pruébenla porque en una de esas les da una bomba. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Les gustó el like. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.